Hola Manny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, yo creo que respecto a en qué he evolucionado, que realmente es algo a lo que quizás no prestaba mucha atención al principio y ahora sí que estoy mucho más pendiente. Yo recuerdo que en mi primera película, recuerdo que preparé todo de forma milimétrica, recuerdo haber hecho un storyboard perfecto, llevarlo todo como muy, muy, muy preparado. Y creo que a lo largo de las películas que he hecho he descubierto una cosa que es muy importante y es que tienes que estar abierto un poco a lo que pase en el rodaje. Tienes que estar, o sea, está muy bien lo de llevar todo masticado y todo muy milimétricamente preparado, pero sí también estás abierto a esos pequeños accidentes que ocurren en el rodaje. Cuando digo pequeños accidentes hablo de cuestiones inesperadas, de repente un gesto de un actor, una configuración diferente en la puesta en escena, una idea nueva que surge respecto a cómo atacar un diálogo. O sea, creo que eso es realmente lo más importante que me ha pasado en mi evolución como cineasta. O sea, creo que ahora estoy muy atento a lo que pasa delante de mí, mucho más que al hecho de imponer desde mi cabeza, imponer, digamos, un criterio. Creo que lo interesante de hacer películas es combinar ambos aspectos, o sea, preparar, pero también estar muy atento a lo que pasa luego en la realidad, cuando combinas todos esos elementos y de repente ocurren cosas que no esperabas. Yo creo que eso es parte de la magia de hacer una película. ¿Qué es el rodar con niños? Colocar a los niños en ese lugar, en ese tipo de historias. Porque realmente puedes plantear todo como un juego hasta un momento, donde realmente te das cuenta que el juego se convierte en algo que tiene que ser muy creíble y ellos tienen que comunicar angustia y terror y eso nunca es agradable para un niño llegar a esos lugares. Con lo cual es un momento muy delicado que tienes que tratar con mucho cuidado y de alguna forma tienes que luego aligerar rápidamente para que ellos se olviden y descarguen eso que han transmitido a una pantalla. Con lo cual siempre es un momento difícil y complicado. Pero realmente cuando luego llegas a la sala de montaje y ves lo que ha salido en el rodaje y de alguna forma te das cuenta que la frescura y la espontaneidad y la verdad que tienen los niños es algo irrepetible, todo ese momento compensa cualquier sufrimiento, cualquier mal momento que has pasado trabajando con ellos. Creo que en ese sentido me encanta trabajar con niños precisamente porque aportan una credibilidad y una naturalidad que es muy difícil de ver en una pantalla.